Bueno, todavía estoy ahí un poco tocado y esperemos poder estar para el sábado, pero la verdad que queda poco tiempo. Bueno, hoy lo tuyo va a ser más de palabra porque hoy no te vamos a pedir lógicamente que trabajes con el balón para cuidar ese tobillo. Sí, bueno, intentaré decirles unas cosillas y bueno, intentaré hacer lo que pueda, pero la verdad que el tobillo no da para mucho.